¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fue un buen partido para reivindicaros? Está claro que para nosotros ayer era un partido importante. Llevamos muchas jornadas sin poder cortar con minutos. Y ayer lo que queríamos era hacer un buen trabajo y decirle al míster que nosotros también estamos aquí y que seguimos trabajando para poder entrar en ese planteamiento que tiene. ¿Estás decepcionado, Anaís? No, no estoy para nada. Está claro que todo el mundo quiere jugar, pero hay un once, el míster tiene que elegir. Y yo lo que quiero hacer es seguir trabajando y esperar a que tenga mi momento e intentar aprovecharlo. Yo creo que no es ni una decepción que un equipo de 25 jugadores, pues bueno, está claro que no todos vamos a estar contentos. Sí, hola, Anaís. Supo que el gol de ayer, el buen trabajo, un buen escaparate ante el Barça, ha sido una inyección de moral para ti, ¿no? Hubo un poco mucha gente ayer se quedó, hostia, vaya golazo, ¿quién es Anaís? Se preguntó mucho incluso compañeros de Barça, de otros clubes, además voy a ir a un partido que no sé cuántas televisiones se ofrecía. Un buen momento para hacer ese gol. Bueno, yo más que nada me lo quedo para mí, ¿no? Yo creo que ayer, pues bueno, estoy feliz porque después de varias semanas, pues bueno, es un partido de competición y bueno, yo me lo tomé como tal y estoy feliz porque, bueno, hice un buen trabajo, me quedo con, está claro que el gol, pues bueno, es una inyección de moral, como tú has dicho, pues más alta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el trabajo que hicimos ayer, todo el equipo fue espectacular y bueno, nos tenemos que quedar con eso, yo creo. Cerrando capítulo Supercopa, pensando ya en la importante visita al campo del Elche el domingo, no lo tengo ahora en mente, pero mucho tiempo sin ganar un partido fuera, llegan desplazamientos difíciles, quizás es un buen momento el domingo para arañar algo fuera y acabar un poquito con esa mala racha fuera y volver a la buena senda del triunfo del español. Sí, sabemos que, bueno, va a ser un partido complicado, va a ser difícil, ¿no? El Elche, pues bueno, no está pasando por su mejor momento, intentará, pues bueno, llevar toda la gente posible al campo, yo creo que será, pues apretará mucho el público y creo que será un partido muy difícil, pero bueno, somos el español, tenemos que ir allí a dar la cara y, bueno, seguir aprovechando este buen momento que estamos transmitiendo, ¿no? Hay que ir a por los tres puntos, pelear como lo estamos haciendo y seguramente que, bueno, haciendo el partido del fin de semana pasado, pues está claro que el partido estará más igualado y, bueno, si tenemos esa pizquita de acierto que no tuvimos el otro día, pues yo creo que se podrá sacar los tres puntos. Porque ahora para intentar encontrarte un hueco en el equipo, habría que mirar al lateral derecho, quizá al centro de la defensa, quizá volver al lateral izquierdo como en Valencia no sería quizá la mejor opción, ¿no? Porque no salió bien. No, está claro que no salió bien, no tengo que admitir, pero bueno, yo estoy aquí para lo que te he dicho, estoy aquí para trabajar y para intentar que el míster, pues, sea confiando en mí, ponerle las cosas difíciles y, bueno, al final yo creo que él es el que tiene que decidir en este momento, pero bueno, para seguir estando tranquilo y peleando cada día por intentar, pues, tener más minutos. Gracias. Gracias.